Estas son las mañanitas. Tan, tan. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Amigos de Perros al Aire, buenas tardes. Levanta la mano que en cumpleaños soy. ¡Yo! Cumpleaños. Ya estás bien grandota, pa. Ya, lástima que no de tamaño, pero de edad, sí. No es de tamaño de edad, no es de tamaño. ¿Qué se siente de ser ya mayor de edad? 18 años. Pues la verdad que ya puedo votar, por ejemplo. ¿Ya fuiste por tu tarjeta de lector? Ya tengo que ir por ella. Ya tengo que ir. La tengo que sacar. No la has sacado. No. Ya va a estar. Ya va a estar, ya no va a votar. Va a ser de las personas que no va a votar. Tienen hasta marzo, creo el 13 de marzo o algo así. Pues hay que apurarse, señores, para que todos estén listos y preparados para que elijamos cada uno de nosotros quiénes nos van a dirigir en cada uno de los municipios y en el estado de Nuevo León. Bueno, pues hoy, buenas tardes, señores, ¿cómo están? Yo no me había presentado. Aquí estamos un sabadito más en el programa de Perros al Aire. Y bueno, como siempre lo hemos hecho, el último sábado de cada mes hablamos de una de las razas, del estándar de una raza. Y hoy le toca a la raza Labrador. La raza es Cobrador de Labrador. Exactamente, es el nombre correcto. El nombre oficial, el nombre correcto y como es oficial todo lo que manejamos aquí ante el estándar de la Federación Canófila Internacional y por consiguiente de la mexicana también. Exactamente, del FCI. ¿Verdad, Pau? Sí, sí, claro. Sí, sí. Bueno, pues empezamos el programa. Esto es Perros al Aire. 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 La pregunta es, ¿Quién le dejó de salir? 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 Córrale al piso 17, ándele, pero córrale, esa velocidad no vamos a llegar nunca. Para empezar con el estándar de la raza labrador, que aquí de entrada, bueno, tenemos lo que en lo personal es un labrador. Cobrador de labrador, ya están allá en el fondo, en cabina, diciéndonos cómo es la raza. Pues esta es una raza, Pau, que para sí en general, como para empezar a hablar de ella, es una raza que mucha gente compra, mucha gente dice, quiero un perro, tengo niños. Es muy popular. Un labrador. Sí, yo fui una de esas personas. Tristemente es una de las razas, Pau, que más regala a la gente, porque todo mundo crecemos con el estigma de que el labrador es muy bueno y muy juguetón y muy padre, pero a la hora de que lo tenemos en casa, resulta que además, como no tenemos el tiempo suficiente para nuestra mascota, sí es un perro con mucha actividad, con mucha energía, con mucha fuerza y empieza a destruir nuestra casa. Exacto. Y entonces terminamos regalando al perro cuando realmente es una lástima no haber preguntado, no habernos informado antes de obtener un perro de estos, cómo son y ver si se adapta mi forma de vivir y mi forma de ser, mis actividades diarias de todos los días o de semana, a la necesidad que esta preciosa raza, porque la verdad es que nada más vean el ejemplar que tenemos aquí, son perros muy, muy bonitos, efectivamente muy cariñosos, muy buenos. Sí, son muy lindos. Pero sí, con muchísima energía. Ya llegué. Ya llegaste al piso 17. Ya llegué y sabes qué quiero aprovechar. Debes obedecer. Y sabes qué me gustaría aprovechar antes de iniciar con el estándar, dar un aviso de la Federación Canófila Mexicana, Lalo, que ayer se autorizó por fin. Se oficializó. Aceptar algunas razas que están, pues todavía no dentro del estándar, pero sí ya es un paso muy importante que dio la Federación, y es el aceptar el registro de la raza American Pit Bulleter. Es decir, que todavía no las acepta la Federación Canófila Internacional, por lo tanto la Federación Canófila Mexicana todavía no las acepta oficialmente para competir, para entrar a una pista, competir con punto al campeonato mexicano. Pero sí, ya las puedes empezar a registrar, lo cual es el primer paso para empezar a oficializar todas estas razas. Entonces, creo que aparentemente en mi punto de vista se acaba de dar el primer paso y el más grande, el más difícil. Y a partir de ahora, bueno, ya no más hace falta que los creadores de Pit Bulls empiecen a hormar o hacer las cosas seriamente para que sea el mismo tipo de perro, siempre constante, tratar de buscar siempre la misma estructura, estándar de la raza, para que ya en corto tiempo, a partir de estas fechas, podamos dar la nueva noticia de que ya están aceptados, ya no es una raza miscelánea, sino ya va a ser una raza oficial, para que puedan competir, al igual que todos los demás Terriers, por el punto del campeonato mexicano. ¿Y qué crees? Un día como hoy nació Carolina Morales y Alejandra Cuellar, al igual que la señorita Paulina Cortazar, están festejando su cumpleaños, ya lo habíamos mencionado. Felicidades a todos los cumpleañeros. Felicidades a ellas y muchas felices a mi querida Pau por tu cumpleaños, que te la pases muy bien. Muchas gracias. Y bueno, pues un añito más. Un añito más. Dijo el otro, oye, ¿cuántos cumples? Uno, dijo los demás ya los tenía. Cumplí uno más, nada más. Exacto, cumplí un año más. Bueno, pues vámonos con el estándar porque se nos acaba. De origen británico, fecha de publicación el 13 de octubre del 2010, es la última variante que tiene el estándar oficial del cobrador de labrador, es un perro de casa, dentro del grupo 8, clasificado entre los perros de casa, levantadores de casa de agua, sección 1, perros cobradores de casa con prueba de trabajo. Y básicamente vamos a iniciar con un breve resumen de la historia. Dice que popularmente se cree que el labrador retriever es originario de la costa de Newfoundland, donde se ha visto pescadores utilizar en perros de apariencia muy similar para el recupero de los peces. Ahí tenemos el mapa. Es que esto es en Canadá. Un excelente perro de agua, su pelaje resistente al agua y su cola característica, parecida a la de una nutria por su forma, enfatizan los rasgos. Dentro del origen, el labrador no es una raza muy antigua. El club de la raza se formó en 1916 y el Yellow Labrador Club fue fundado en 1925. Fue con las pruebas de campo donde el labrador encontró su temprana fama, siendo introducido originalmente a fines de 1800. Ahí tenemos, mira, los primeros labradores. Se parecen a muchos de los que hay ahorita. Pues fíjate que es una de las razas… En el mercado hay un chorro de esos. Sí, en el mercado. Digo, sí ha evolucionado porque este tipo de labrador que estamos viendo aquí ahorita es lo que comúnmente o lo que vemos más como un labrador más comercial… Por eso ya desde hace más de 200 años. Exactamente. Con estos últimos 200 años se ha ido todavía perfeccionando, afinando las características zootécnicas para las cuales está creada o desarrollada esta misma raza. Dentro de la apariencia general es un perro constitución fuerte, región renal, corta y muy activo. Tiene un cráneo amplio, pecho y costillas amplias y profundas. La región renal y los miembros posteriores son anchos y fuertes. Tenemos, mira… Bueno, pues aquí lo que tratamos de demostrar, porque esto es un perro muy activo, con mucha energía. Obviamente ahorita vamos a ver la estructura ya de la cabeza, cuello, hombros, pero la situación renal, pues estamos hablando aquí del área, los hijares no son tan largos, es una sola línea superior que va hasta la punta de la cola, que ya mencionaban que debe tener la… Se debe de ver como si fuera la cola de una nutria, y debe ser un perro con buenos huesos, buena substancia para el trabajo que va a desarrollar. Dentro del temperamento es muy ágil, posee un excelente olfato y cobra con mucha delicadez. Es muy aficionado al agua. ¿Qué quiere decir cobra con mucha delicadez? Fíjate, mira, aquí estamos viendo la foto, en donde tú ves que estos son perros de cobro, normalmente de aves generalmente, está el cazador, cobra un pato, un ganso, cae la presa y estos perros se avientan generalmente al agua, van, agarran la presa y sin lastimarla, sin apretarla, sin romperle los huesos, sin desbaratar las plumas, te lo traen, por eso llaman que son de mandíbulas suaves. Para el trabajo de cobrar, porque mucha gente confunde y dice, bueno, es que si el labrador es de mandíbula suave, está para pelear. No, si yo mal sociabilizo a mi perro y lo enfrento o se me llega a enfrentar con otro perro, los labradores al contrario, son de muy buen pelear. Entonces hay que tener mucho cuidado y no confundir mandíbula suave para su función zootécnica, para lo que está preparado y hecha la raza Pau. Y otra es que finalmente es un perro y tiene una mandíbula fuerte, si quiere morder duro, sí muerde fuerte, no confundirnos. Exacto. Es un animal muy adaptable y devoto, compañero, inteligente y vivaz, dócil, con una fuerte voluntad para complacer. Su carácter es muy afable, sin ninguna señal de agresividad o timidez impropias. Bueno, pues esta es una de las cosas que es muy importante Pau checar y ustedes, amigos, cuando vamos a comprar o nos vamos a hacer de un labrador, es importante que sean perros muy amigables, que sean perros muy sociables, que sean perros muy complacientes para el ser humano y que sean sociables también con otras mascotas, con otros perros. Siempre que tú veas un labrador con indicios de agresión hacia el ser humano, hacia otros perros, no es lo que estamos buscando. Cuando es un perro que ya está desviando su forma de ser correcta, como debiera ser o como el estándar no lo marca. Entonces, sí es muy importante que sean perros con una nobleza completa y que les guste mucho la convivencia con el ser humano, es importante. Y ya empezando a desmenuzar la estructura física del perro, menciona que la cabeza en la región craneal, el cráneo es amplio y nítido sin presentar pómulos carnosos, la depresión frontonasal o el stop es bien definido. Bueno, aquí es lo que… bueno, nos están mencionando que es un cráneo amplio, aquí estamos viendo la parte superior donde vemos que es un cráneo, que son cabezas fuertes. De repente encontramos labradores con cabezas muy delgaditas, muy finitas en la parte de arriba, en esta parte aquí. El labrado tiene que ser amplio en la parte superior, con el stop, que es la parte… va lo que es la trufa, la parte superior del hocico, aquí se sube y es la parte del cráneo. Esta parte tiene que estar bien marcada y los pómulos, esta parte aquí, también sin ser exagerados, pero sí tienen que estar… se tienen que notar en ambos lados. Dentro de la región facial encontramos a una trufa amplia con fosas nasales bien desarrolladas, un hocico poderoso, pero no afilado. Ahí está la trufa, mira. La trufa viene siendo la nariz, señores. Entonces es importante, como en la foto anterior veíamos la nariz… ¿Qué falta de seriedad de la doc? Sí, yo tratando de hacer las cosas serias, yo le dije al doc, cuando estábamos seleccionando las fotos, salió este, le dije, mira esto, cuando hablemos de la trufa, y lo agarró en serio y la puso, pero bueno, es importante que veamos aquí la nariz, que es lo que es la trufa, tiene que ser amplia, fuerte, con fosas nasales grandes… Espérame nomás, nomás que dejen de platicar aquí en cabina para que nos pase la otra foto. Y lleve a cabo su función zootécnica. ¿La otra foto? ¿Ya acabaron? Gracias. Ahora sí. Mira, dice, la trufa es amplia, con fosas nasales bien desarrolladas, un hocico poderoso, pero no afilado, mandíbulas, dientes, son maxilares de una largura mediana, ¿largura? ¿Sí se dice largura esas traducciones? Maxilares y dientes fuertes con una perfecta, regular y completa mordida en tijera. Oye, sí, se ve que son perros muy fuertes, o sea… Pero fíjate, es importante, mencionan una largura, la largura es que no le cuelguen de más, o sea, que no se vea amastinado el perro. Y bueno, vemos otra vez lo que son las mordidas, esto es una mordida correcta, son los incisivos superiores sobre los incisivos inferiores, esta es como debe de ser la mordida, la de pinza es cuando muerden, quedan unos sobre el otro, luego tenemos el prognatismo y el enognatismo, que es cuando los incisivos están o muy por encima o muy por debajo, entonces es importante, estos dos son incorrectos, el de pinza se acepta, mas no es deseado, lo que nosotros tenemos que buscar es la mordida correcta, que son los incisivos superiores sobre los incisivos inferiores, pero pegaditos, que no estén muy separados, al hacerse separados se hacen enognatas, entonces es importante que esta parte no esté despegada, sino que esté así. Ok, dentro de los ojos son de tamaño mediano, que expresen inteligencia y buen temperamento, de color castaño o avellana. A ver los ojos. Vamos a ver, en el color de los ojos es importante, sobre todo, por eso pusimos esta imagen, en los perros de color chocolate o color amarillo, se permite que el color del ojo sea del color del pelaje, sobre todo en los chocolates, porque al empezar a ver una dilución de color, también en los ojos se empieza a ver dilución, entonces vamos a tratar de buscar el ojo lo más pigmentado y oscuro que se pueda, sin que caigan en ser amarillos o ámbars, porque ese es un problema para la rosa, acuérdense que trabajan en lugares con sol, con mucha luz y son fallas. Esto es una equivocación que todo mundo tenemos. ¿Cuál equivocación es un cachorro? Bueno, precisamente la gente ve a un cachorro y lo ve con ojos así azulados, dice, ah, es que tiene ojos claros. No, la mayoría de los cachorros o muchos cachorros, al abrir los ojos, al ser jovencitos, les falta pigmentación y al mes y medio, dos meses, empiezan a agarrar su pigmento, dos meses y medio, tres, ya los traen del color que van a hacer toda su vida. Yo tengo un Doberman con un ojo café y otro azulado. Es que también existe la falta de pigmentación, esos ya se quedan así de por vida. No, los dos son cafés, los ojos, pero está un ojo café y el otro al lado, o sea, azulado del ojo. Ah, azulado, está uno al lado del otro. Señores, hoy mi doctor. Hoy comió payaso, mi doctor. Orejas ni largas ni gruesas deben colgar pegadas a la cabeza y tener una insensión bien hacia atrás. Bueno, aquí estamos viendo. Lo que nosotros queremos buscar en la forma en que van a caer las orejas de un labrador es esta la posición que nosotros queremos, la parte interna de la oreja bien pegada a lo que es el cráneo del perro, esta es la posición que nosotros queremos. Veíamos el ancho del cráneo, los pómulos, vemos la punta de la nariz, todo lo que hemos estado mencionando de la cara. Aquí podemos ver cómo la oreja cae, ya una más abierta, pero la otra sí definitivamente ya se abre, ya no toca. Pero eso también su cara, ¿no? Está rara, o sea, no es… Vemos el hocico afilado, hace un rato hablábamos que no deben de tener el hocico afilado, bueno, aquí tú ya ves el cráneo muy ancho y el hocico mucho más afilado. Y muchas veces ves que es diferente pero no sabes exactamente qué es lo que está mal. Bueno, nosotros queremos algo que se vea más de este tipo, el cráneo ancho, el hocico junto, que haga juego con el tipo de cráneo, las orejas pegadas al cráneo y aquí estamos viendo, esto sucede mucho, hay mucho labrador que vemos en la calle con problemas así, en donde son muy angostos de cráneo, mal implantados de oveja. El cuello, por ejemplo, es otra de las características de él, nítido, robusto, poderoso, puesto sobre unos hombros grandes y bien colocados. Bueno, pues aquí vemos cómo el cuello entra en línea sobre los hombros, que es la parte que tenemos aquí, pero es una sola línea, no hay una interrupción que tú digas baja el cuello, topa y se hace una angulación aquí, baja el cuello, entra en los hombros suave y pega la espalda y ya se va todo derecho hasta atrás, hasta la punta de la cola. Y por adelante también vemos cómo entra y aquí no se le ve como si fuera una manzana de edad, cuando es un cuello de U o el que le llamamos U-neck, se les ve una bola aquí en el cuello. Entonces aquí se ve cómo entra perfectamente por delante y por atrás el cuello a los hombros. Y ahí mismo podemos ver una espalda nivelada, un lomo amplio, corto y fuerte, un pecho de buena amplitud y profundidad, las costillas bien arqueadas. Bueno, es importante, las costillas tienen que estar arqueadas, en este tipo de razas de repente nos confundimos y queremos ver perros gordos, queremos hacer que el perro se vea de esta manera, cuando esto es una cuestión genética, este tipo de estructura, nosotros no queremos ver un perro gordo por exceso de alimento, las costillas tienen que acuérdense como si fuera un arco, no se vale que sean costillas redondas, más adelante vamos a ver una imagen con eso. Dice, la cuestión de la cola es una característica distintiva de la raza, muy gruesa en la base y se adelgaza gradualmente hacia la punta, de tamaño mediano y sin flecos, pero debe estar cubierta completamente de pelo corto, grueso y denso, que le dé la apariencia redonda, lo describen como cola de nutria, debe ser llevada alegremente, pero no enroscada sobre el dorso. Todas estas posturas de alguna manera se aceptan, esto es lo que más buscamos, se puede subir, puede levantar un poco la cola, de preferencia que vaya a la altura de la espalda, este tipo de curvas empiezan a ser y a ser un poco indeseadas y si la cola empieza a dar más vuelta y empieza a tocar el lomo, incluso puede llegar a ser hasta una descalificación. Ahí tenemos un cochorrito. Aquí está lo que les mencionaba ahorita de las costillas, esto es lo que nosotros queremos ver, una costilla arqueada, esto es lo correcto como debe de ser, si vemos este otro costillar son abarriladas, es como si hubieras un barril de frente y este normalmente los codos cuando va hacia adelante topa en la caja torácica y tiene que sacar el codo y este es el movimiento que tú vas a ver en un perro de este tipo y este es el otro caso cuando son demasiado estrechos para adelante, entonces al no tener los codos se esconden abajo de la caja torácica porque son demasiado estrechos, no tienen que sostengan los codos aquí, entonces nosotros buscamos esto, un perro balanceado y esto es lo correcto. Precisamente tomando el tema de los miembros anteriores o los brazos, son derecho desde los codos hasta el suelo visto de frente o de lado. Aquí vemos cómo bajan en línea recta desde la parte superior del hombro hasta abajo, aquí vemos cómo hacen un movimiento y acá en el otro también vemos cómo incluso los codos se salen. Los hombros con escápulas largas e inclinadas entre 90 y 110 grados. Es lo que comentábamos, aquí tú vas a ver la angulación de los hombros delanteros partiendo de la parte superior de los hombros en línea recta hacia la parte de abajo pasando por el codo. Esto es lo que nos va a dar el movimiento cuando el perro avance, normalmente la pata delantera va a venir de aquí hacia acá, hasta aquí va a venir a dar la pata delantera y eso mismo queremos que tenga de empuje en la parte trasera. Los antebrazos son miembros anteriores, presentan buen hueso y son derechos. Los pies anteriores o las manos redondos, compactos, con dedos bien arqueados y almohadillas bien desarrolladas. Es lo que muchas veces hemos mencionado, queremos la mano del perro que sea una mano cerrada, que sea fuerte, que no tenga los dedos vencidos y las falanges que no estén vencidos, las falanges tienen que estar bien cerradas para que el perro pueda apoyar correctamente. Y pasamos a los miembros pélvicos o posteriores, dice, son bien desarrollados la grupa no inclinada hacia la raíz de la cola, rodilla bien angulada, el metatarso, con corvejones bien descendidos, los corvejones de vaca son altamente indeseables. ¿Cómo son los corvejones de vaca? Los corvejones, ahorita vamos a ver, ahorita vamos a ver en la siguiente fotografía, vemos la posición que debe ser, pero aquí vamos a ver primero la angulación, cómo está la cadera, están los tres posturas que vamos a tener de los huevos aquí y esto es lo que queremos que va a balancear el movimiento atrás cuando el perro aviente adelante, entonces ese es el movimiento balanceado que vamos a buscar. Vamos a buscar la siguiente imagen, por favor. hacia adelante, ahora sí, aquí están los corvejones de vaca que mencionabas ahorita es cuando la parte superior del corvejón, el corvejón es esta última parte del pie, están hacia adentro, las vacas, hay muchas vacas que están con los que le llaman cowhawk, con las puntas superiores de esta parte muy metidas. ¿Pero eso por qué será porque la ubre avienta las rodillas para afuera? No, generalmente es porque la tibia peroné es muy largo. No, en las vacas, en las vacas. En las vacas yo creo que también debe ser el mismo problema óseo, en los perros sucede mucho que cuando tú tienes este hueso más largo que el fémur y que el corvejón generalmente no se soporta y tienden a vencerse hacia adentro, lo que nosotros buscamos es esto, el ancho de arriba de la cadera que baja en línea recta de los dos lados y los corvejones como pueden ver ustedes aquí están completamente rectos. En la siguiente figura vemos como la punta superior del corvejón está ahora hacia afuera como si tuvieran zambitos. En ambas situaciones tanto en esta como en esta es erróneo, nosotros lo que queremos es esto, que se vean derechitos de atrás para que tenga la potencia y la fuerza a la hora de mover. Y un buen movimiento porque el movimiento debe ser desenvuelto y que cubra una distancia suficiente las extremidades anteriores y posteriores se desplazan en planos paralelos al eje del cuerpo. Bueno, aquí vamos a ver en esta diapositiva lo que mencionábamos, ves como la pata trasera empuja lo mismo que la mano delantera hacia adelante, lo que veíamos de las angulaciones. Pero ese que chiste es un dibujo. Aquí lo estás viendo como si tú ves esta posición viene a dar hasta aquí hasta el set, ándale mira en vivo para que no digan que no se puede y que me callen la boca y que te callen la boca. Mira, aquí este es el centro de gravedad del perro en este caso donde se junta la línea de la pata delantera con la pata trasera y la línea del centro que viene a dar exactamente donde se juntan la mano y la pata al centro del perro. Entonces, casualmente si tú ves la postura aquí es donde tú ves el codo y como la escápula viene a dar arriba y en esta otra parte viene como se estira la rodilla y como el corbejón estira completamente para hacer el balance del movimiento que estamos buscando. Yo siento que patea un poquito más, ¿no Pau? Sí, en el caso de este perro ligeramente pero es importante el balance que tienes aquí con el balance que tienes en el centro y la línea superior, Doc. Ve como el perro lleva una línea superior muy sólida, muy fuerte y la posición de la cola es prácticamente a la altura de la espalda como debe de ser porque en estos perros la cola es como un timón cuando están trabajando dentro del agua. Ah, ok. Se balancean con la cola. La cola les ayuda, es como los barcos que usan un timón para tomar dirección a la hora que van nadando. Entonces a estos perros nunca se les podría cortar la cola como por ejemplo otros que se usan. Yo he sabido de casos de estos perros que por una urgencia médica se les corta pero su función zootécnica bueno, de alguna manera no es igual. O por exceso de ignorancia también yo he visto que les cortan la cola. También ha pasado. También sucede que hay gente que por gusto lo hace. Bueno. El manto dice el pelo es una característica distintiva de la raza y debe ser corto y denso sin ondulaciones o flecos. Al tacto debe dar la sensación de ser bastante duro y tiene una capa de su pelo resistente al agua. Como los patos. Sí, estos perros es muy chistoso porque tú agarras los bañas los dejas que se sacudan y ¡pum! Se dan cuenta que se les cae el 50% del agua que en otras razas de perros se quedan muy pachones con agua. Estos repelen mucho por el tipo de pelo. Estando seco lo acaricias y la textura del pelo no es tan algodoncita, no es tan suave. Es una textura un poquito más dura pero es natural y trae una entrecapa abajo que es lo que evita que los perros cuando están trabajando en lagos o en lagunas muy frías padezcan enfermedades. Hay que recordar que está dentro del grupo de los perros cazadores, levantadores de caza y perros de agua. Exactamente. Por eso esa doble capa de pelo les ayuda a mantener el calor. ¿Qué otros perros pudieras mencionar de agua? De agua bueno pues hay muchos de agua está el Golden Retriever también está el Portugués Water Dog está el Terranova o Newfoundland que todos estos perros tienen una doble capa y que son de alguna manera repelentes al agua no les penetra el agua tan fácil. Oye se me vino a la mente varios cobradores de hecho tengo que ir a pagarte el cel los cobradores sería padre hacer programas así como de razas hacer uno de grupo hoy vamos a hablar del puro grupo 8 fíjate que sí valdría la pena para que la gente entendiera porque en la Federación Canófila Internacional está dividido en 10 grupos cada grupo tiene un grupo de perros o están designadas las razas de perros que cumplen el mismo tipo o función zootécnica por dar un ejemplo el grupo número 1 son perros de pastoreo y todos estos perros el pastor alemán el australiano el ganadero el corgi el antiguo pastor inglés el malinoa terbiuren todos estos perros que son cumplen diferentes tipos de funciones de pastoreo sin embargo todos son para pastoreo hay algunos que son perros vigilantes como por darte un ejemplo el antiguo pastor inglés la función del antiguo pastor inglés no es andar dándole vueltas a la manada de borregas o de chivas o de vacas la función del antiguo pastor inglés es cuidar entonces ellos van buscan un lugar un poquito más en alto y están observando que no haya ningún animal que se acerque al grupo para querer matar alguno de los animales y comérselos y ese no lo puedo usar yo en mi casa para que me cuide si el antiguo pastor inglés si lo puedes utilizar para que cuide tu casa si necesitan algunos perros como el antiguo pastor inglés gente de carácter para tenerlos porque su origen es la guardia es cuidar porque eso es carácter no es de carácter no pues no tienes el carácter de Sturlil es muy común por darte un ejemplo me llegan muchos corgis al parque y me dicen oiga es que el perrito corre en mis niños y va y le muerde los chamorros es que esa es la función zootécnica del corgi cuando una borrega una chiva se empieza a desbalagar del grupo ellos salen corriendo la alcanzan y le empiezan a morder los corbejones para darle o sea arrearla y traerla de regreso al grupo o sea no le brincan a morderle el cuello ni la panza no brincan a morderle las patas de atrás los corbejones que ahorita veíamos entonces es muy común que cuando un niño corra el perro sale corriendo porque estamos todos platicando en grupo y de repente este niño se da la vuelta y ve una pelota y se va corriendo en ese momento el perrito lo ve que se va y por instinto natural sale corriendo atrás del niño y lo quiere traer no lo va a lastimar no lo va a morder fuerte siempre y cuando el niño se dé la vuelta y regrese si no cada vez se empieza a apretar un poquito más pero esa es una queja muy común de las personas que tienen corguis o que tienen pastores ganaderos son perros que su naturaleza es esa buscar mucho el que no se desbalague la manada a diferencia de los cangals a diferencia del antiguo pastor inglés que son más perros para cuidar manadas muy bien volviendo con el grupo 8 y en específico con el cobrador de labrador el color menciona que es totalmente negro amarillo o hígado conocido mejor como chocolate el color amarillo varía desde el crema claro al rojo al rojo zorro se permite una pequeña mancha muy pequeña en el pecho fíjate que eso es importante mencionar porque hay gente que como que se saca de base cuando ven sobre todo el labrador negro siempre pues es negro sólido y se permite como dice ahorita una pequeña mancha pero es una pequeña mancha del tamaño de la uña del dedo gordo de ustedes no van a pensar que una mancha así de 10 centímetros es del tamaño de la uña de un dedo la manchita que se permite en el pecho de un botón no es deseada hay que ver esto no es deseado pero en el color amarillo si hay una variante desde el labrador que es prácticamente no es blanco pero casi blanco que muy cremita suave hasta el labrador que es de un amarillo dorado fuerte así como decía ahorita zorro y entonces a veces la gente se confunde como un buen ejemplo podemos ver en Europa los labradores por alguna razón los buscan que sean más blancos tú casi siempre que veas un labrador así muy muy blanco pregunta y trae líneas o viene de alguna parte de Europa los que ves color amarillito normales o muy amarillos muy dorados generalmente ya son perros más de línea americana pero tenemos toda esa variante el color chocolate también se busca que sea un chocolate como este muy oscuro buscar que los ojos sean lo más oscuro que se puede también pero hay que tomar en cuenta en el chocolate sobre todo cuando se asolea mucho cuando es un perro que está muy expuesto al sol las puntas del pelo se empiezan a poner amarillas entonces les da como orzuelas de cuenta se empiezan a poner amarillas y la gente dice es que no sé qué le está pasando entrenador o van con el médico veterinario lo que está pasando es que lo estamos asoleando de más porque en lugares como Monterrey el sol es muy fuerte y les quema las puntas del pelo ya se empieza a reportar la gente y menciona perdóname tu nombre no lo pones aquí está perdóname Jesús García menciona cómo le hace los negros se cruzan con negro los amarillos se cruzan con amarillos o puedes cruzar entre los colores fíjate que sí los puedes cruzar pero sí tienes que cuidar mucho las pigmentaciones cuando tú cruzas un labrador amarillo con otro labrador amarillo no pasa absolutamente nada pero si tú empiezas a ver falta de pigmentación en la nariz en los labios o en los párpados necesitas buscar negros para que te vuelva a levantar la pigmentación que es muy común encontrar un cobrador de labrador amarillo con la nariz rosa y los ojos verdes casi siempre o es muy común que sea hijo de padre y madre amarillo con chocolate exactamente entonces si hay que cuidar un poquito en lo particular a mí sí me gusta siempre regresar un poquito al negro no abandonar nunca el color base que es el color negro que es el color más pigmentado para no perder porque acuérdense que la falta de pigmentación ya sea en párpados nariz labios o cojinetes finalmente viene a afectar al perro por eso los jugadores de fútbol americano se ponen las rayas negras abajo de los ojos son perros que trabajan mucho en el campo y necesitamos que el sol no lo lastime entonces es importante las pigmentaciones no descuidarlas y ya para terminar Lalo con la fecha técnica del labrador o el estándar menciona que la altura ideal a la cruz que ya habíamos mencionado lo que es la cruz los hombros el macho es de 56 a 57 centímetros y las hembras de 54 a 56 suelen ser un poquito más o sea el máximo de la hembra es el mínimo del macho en esta raza porque hay unas razas donde se traslapa aquí no aquí el máximo de una hembra es el mínimo del macho teóricamente en una competencia no vas a ver una hembra que sea más grande que un macho las puedes ver del mismo tamaño que digas esta hembra y este macho son del mismo tamaño porque están uno en el mínimo y otro en el máximo si ya ves una hembra más alta hay que ver si la hembra es la que está muy grandota o el macho está muy chiquito dentro de las faltas pues ya menciona con lo que la mayoría de los estándares menciona cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la gravedad de esta se considera al grado de la desviación al estándar y sus consecuencias sobre la salud y bienestar del ejemplar y de la capacidad del perro para realizar su tarea tradicional o su función geotécnica lo que pasa es que aquí muchas veces entras a la pista y hay algún perro que tiene los ojos un poco claros entonces queda consideración del juez que está juzgando si lo claro de los ojos de ese perro caen en una falta o en una descalificación entonces ahí es donde el estándar es interpretativo cada juez cada persona lo puede interpretar siempre y cuando no excedas el salirse de la interpretación o si lo que quieres tú porque mucha gente me habla y me dice es que yo estoy leyendo el estándar y mi perro cumple exactamente con el estándar o sea mi perro es el estándar de la raza labrador entonces llegas a ver al perro y le ves los ojos redondos le ves los ojos claros le ves los belfos muy colgados amastinados ves que el cuello entra así en 90 grados sobre los hombros o le ves las angulaciones aquí adelante totalmente rectos en vez de ver las angulaciones de 90 a 110 que estamos hablando dices bueno es que tú estás interpretando el estándar a tu conveniencia obviamente y yo entiendo que para todos los humanos seres humanos nuestros hijos siempre son bonitos y siempre son guapos y siempre hay un cariño y un amor de padre y madre que no nos hacen ver feo a nuestra familia como tus perritos como mis perritas como tus perritas pero pero son hermosas en el mundo de la competencia de seguir un estándar por eso existen jueces gente especializada que tú vas presentas el perro y ellos toman el estándar y dicen tu perro se acerca o no se acerca o qué tanto sí o qué tanto no se acerca al estándar de la raza y así es como lo valoran lo que sí es una falta incluso descalificativa es una agresividad o extrema timidez cualquier perro demostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe ser descalificado es lo que mencionábamos en esta raza de perros es muy importante que no sea agresivo y que no sea tímido esta es una raza de perros que su naturaleza es querer convivir jugar con el ser humano poder jugar y convivir con otros animales también en otros animales me refiero básicamente a perros pero la agresión y la timidez sí se llegan a penalizar incluso con descalificación oye y eso o sea por ejemplo hay una camada de labradores y yo quiero escoger una eso que me dices tú de la agresividad se nota desde cachorros la agresividad la agresividad difícilmente la vas a notar en un cachorro tan cachorrido o sea tan jovencito dos meses pero si hay algo Pau que qué bueno que lo preguntas que yo le explico o yo le trato de dar a entender muchísimo a la gente tú normalmente llegas a buscar un cachorrito en una camada y resulta que siempre está el líder de esa camada de esos cachorritos que va y te agarra del pantalón y te agarra las cintas y te las jala y te lo quitas tú y te gruña y te pelea y te lucha y la gente se enamora de ese perrito qué bonito qué juguetón si déjalo que tengas dos años para que veas ojo eso que estás viendo de chiquito te lo va a hacer de grandote entonces tampoco les digo que escojan el que está ya metido en un rincón que tú le hablas y por más que lo quieres estimular tampoco viene porque ese es el otro extremo no quiere decir que sea tímido pero igual no tiene tanta relación o no le gusta interactuar tanto con el ser humano tú busca el perrito del centro que tú te agachas te inclinas le hablas y viene lo palmeas te levantas y el perrito ahí anda dando vueltas pero no te anda jaloneando no te está queriendo imponer nada el perrito del centro como yo le digo el 3 y el 4 de la camada esos en temperamento para una familia normal papá, mamá dos hijos que no tienen una experiencia amplia en el mundo de la canofilia pero si quieren tener su mascota ese es el perrito correcto el 3 el 4 el 5 ya cuando tú dices oye es que yo soy una persona muy metido en el mundo de los perros yo entiendo yo sé de temperamentos de carácter mi familia mi esposa mis hijos están muy adentrados en el mundo de los perros yo puedo ir y agarrar el número 1 porque ese perro yo lo voy a llegar a meter a mi casa y va a entrar en una manada que conoce entonces el perro lo voy a adaptar a mi manera y a mi manada que todos sabemos de lo que se va a tratar que es diferente incluso el timidito el que está allá al final que tú le hablas y que no quiere venir también va a requerir de una familia que sepa trabajar con eso porque si tú ese cachorrito lo agarras y lo pones en un ambiente correcto lo vas a sacar adelante muy fácil si lo abandonas si le toca una familia que va y lo avienta a un patio que va y lo avienta a una quinta o a un rancho pues vas a tener problemas porque ese perrito se puede hacer ser agresivo la timidez generalmente se refleja en agresión porque lo quieres agarrar y el perro la manera en la que te dice no me toques es tirándote una mordida entonces la timidez a veces es más peligrosa que el perro agresivo natural porque el agresivo sabes que es agresivo y no te metes y el tímido te deja llegar hasta un límite en donde él ya se siente que lo vas a invadir y entonces cuando responde y tira la mordida y es más peligroso ya por último cierra el estándar aclarando que los machos deben tener sus testículos de apariencia normal y completamente descendidos en la bolsa escrotal los perros solamente los perros funcionalmente y clínicamente saludables con la conformación típica de la raza deberán utilizarse para procrear o para la crianza esto que acabas de decir Doc al final es bien importante todos los perros criollos de raza muy finos menos finos todos tienen la facultad de reproducirse pero si yo tengo un perro que tiene algún problema de temperamento como el que estamos comentando es 100% heredable el carácter no importa que sean hermanos estos tres cachorros que tengo aquí si este amarillo es de muy buen temperamento el chocolate es tímido y el negro es agresivo el temperamento es agresivo aún y cuando son hermanos es más fácil que lo herede el negro que el amarillo o que el chocolate porque él lo trae él es agresivo pero son hermanos traen el mismo paquete genético todos los que tenemos hermanos o hermanas unos salieron más que otros vean a sus hijos o vean a sus nietos o véanse con sus hermanos somos hijos del mismo papá y de la misma mamá pero resulta que yo soy de un carácter más fuerte mi hermano es de un carácter más suave mi hermana también es muy entonces y luego vean a los hijos de ustedes y de sus hermanos y se van a parecer a la forma de ser de ustedes no a la de su hermano ¿es cierto eso? entonces eso es muy heredable la forma de ser tuya se hereda mucho más fácil que la que aunque sea el paquete genético el mismo que el de tu hermano lo mismo pasa con los perros ahora si el mismo perro además no está reproduciendo fenotípicamente o sea físicamente las características que yo quiero que se apeguen al estándar de la raza entonces también caemos a lo mismo vuelve a ser un ejemplar que no es apto para la crianza entonces mejor ni cruzarlo mejor ni cruzarlo o sea hay que buscar cruza perras cualquier macho cruza una perra reproductor un macho reproductor muy poquitos perros que reproducen características positivas en este caso para la raza labrador eso es muy muy importante no utilizar a cualquier perro hay que buscar un semental ahora sí que como dicen hay que mejorar la raza exactamente hay que buscar un semental no un cruzaperras cruzaperras todos los perros cruzan sementales son los que reproducen cada uno en su raza las características más apegadas al estándar oye y obvio no en con las hembras también tienes que buscar una hembra reproductora por eso se llaman hembras reproductoras o en Estados Unidos les llaman foundation beach son las hembras fundadoras de un creadero de un creadero todas las hembras producen perritos pero hay hembras que tú dices viene de papá y mamá fulanito o sea dos perros de un registro muy bueno características físicas muy buenas temperamentos muy buenos y además las cruzas y reproducen eso también entonces los gringos le llaman la hembra fundadora de un creadero oye y tienes que buscar algún o sea por ser hembra tiene que tener algunas características o es en general hembra y macho el estándar es igual para el macho y para la hembra solamente en la hembra se permite casi siempre los estándares que en los hijares que es la parte aquí entre las costillas y la cadera que sea un poquito más larga porque la hembra es la que va a cargar cachorros en el macho se busca que sean más cuadraditos en la hembra se permite que sean un poquito más largos pero en características la cabeza los ojos la nariz las pigmentaciones la entrada de cuello en hombros la espalda recta la cola en forma de en este caso de nutria las angulaciones traseras y delanteras la caja torácica en forma de arco eso es exactamente igual en un macho que en una hembra entonces eso es lo que vamos a tener que buscar señores ya nos están empezando a corretear aplicarlo con todos los perros esto es con toda la raza señores a ver Vido vente desde el piso 17 te esperamos para cerrar el programa por favor corre, corre dijo pero bueno yo espero que la explicación les haya ayudado un poquito a todos los evidentes que están ahorita con nosotros tratamos de hacerlo un poquito ameno con imágenes con un poquito de repente de chistecitos para botanear pero si tratamos mucho de apegarnos mucho al estándar de cada raza y que la gente vaya entendiendo y aprendiendo esto oye ya llegó ya está aquí ya llegó ya está aquí ya estamos para despedirnos Lalo muchas gracias a todos por acompañarnos algo que mencionar Pau pues yo mandarle un saludo a todos los que me felicitaron muchas gracias esperemos ahí en la quinta ya está el borrego ahí dando vueltas para que todos pasen ahí ya por su taco fíjate que junto con todo esto yo quisiera mandarle un abrazo y que sepa que cuenta con todos nosotros con el mundo de la canofilia a Laura Rodríguez una muy amiga de nosotros canófila de toda la vida desde que yo tengo uso de razón desde que yo empecé en el mundo los perros porque su papá don Porfirio don Pilo falleció esta semana y este uno de los fundadores de los primeros criadores bueno a mí me tocó conocer obviamente hay gente detrás pero una persona que impulsó bastante la canofilia en su momento tan es así que bueno su hija Laura el día de hoy sigue al pie del cañón exhibiendo perros ella es médico veterinario también especialista entonces la verdad es que Laurita ya sabes que te queremos mucho te mando un fuerte fuerte abrazo de parte de todos nosotros de todo el grupo de Perros al Aire y echarle para adelante mija ya sabes que como dicen por ahí la función tiene que continuar simplemente tenemos una estrellita más que nos va a cuidar bueno pues muchísimas gracias a todos les recordamos el próximo sábado en punto de las 5 de la tarde nos vemos nos vemos por aquí con otros temas interesantes no se vayan quédense aquí en Regio Vivo enseguida Talento Urbano verdad ya están listos excelente entonces excelente programación no le cambien y nos vemos el próximo sábado gracias esto fue Perros al Aire señores por 1 zillion dollars the question is who let the dogs out 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 when the party was nice the party was bumping and everybody have a nutball until the fellas started in calling and the girls to win and the girls ¡Hug! 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 ¡Hug!